¿Qué es lo que se va a investigar? Una supuesta ruta de lavado de dinero. Dinero que surgía de la provincia de Santa Cruz. ¿Y cuál era supuestamente la ruta del dinero? Lo que deberá aprobar la justicia, esta. A ver, para que ven ustedes. Hemos hecho un mapa en esta ruta del lavado, de acuerdo a lo que hay dentro de la denuncia, partiendo de Río Gallegos, allí en Santa Cruz, en aviones privados, según dice la denuncia, hacia San Fernando. Y desde allí, y va el dinero en efectivo, y desde allí a Montevideo a una cuenta. Desde una cuenta creada en Montevideo, vía internet o vía, en este caso, este sistema, el sistema electrónico, hacia Belice, a la capital, obviamente, y hacia Panamá también. Para después desviar los mismos, hacia una cuenta en el Banco Lombarodié, en Suiza. Todo esto, obviamente, en una especie de... No en una especie, en cuentas electrónicas, de acuerdo a lo que hay dentro de las denuncias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!